La hora de dormir, este es el momento clave para que nuestros hijos tengan un adecuado desarrollo físico, neurológico y hasta emocional, pero ¿cómo lograr que se duerman? Lo primero es crear una rutina de sueño. Voy a hacer siempre los mismos pasos, ¿por qué? Porque mi bebé va a entender que repitiendo esto va a ser la hora de dormir, entonces siempre le voy a dar un baño, le voy a poner su pijamita, su masajito y eso va a ser la señal para mi baby, que es la hora de dormir. Si para un adulto es importante descansar, más lo es para nuestro bebé. Durante el sueño, el pequeño desarrolla su hormona de crecimiento y fortalece su sistema nervioso. El sueño de día es el complemento perfecto para el sueño de noche y aparte se logran muchísimos desarrollos en el sueño de día. La primera siesta es una continuación de la noche y es una siesta tan importante que logra desarrollos a nivel neurológico, logra acomodar la memoria, muchas veces empezar a organizar palabras para poder hablar. Si para dormir esa siesta el bebé está en su cuarto, no importa la hora que sea, hay que generar un ambiente nocturno y ponerle música. Si se encuentra en un lugar externo, se le puede acondicionar el cochecito para disimularle la fuente de luz y neutralizar el ruido exterior. A través de mis redes sociales les dije a las seguidoras, a todas las mamás desesperadas como yo, que queremos que nuestros hijos sean las preguntas que podrían hacerte. Y una de ellas, y me parece muy importante, es ¿qué tan oscuro debe estar el cuarto de mi bebé? Que no puedas ver tu mano. Si ves tu mano, ya no funciona. ¿Es recomendable dejarles peluches, monos de peluches o juguetes en la cuna para que los bebés no se sientan solos a la hora de dormir? A partir del año ya se pueden dar peluches y estas como lobbies o cobijitas de seguridad, no sé si las ubicas que tienen como un peluchito y una mantita, esas ya se pueden introducir a partir de los seis meses porque es fácil que los niños las agarren y se las quiten. Muchas mujeres en las redes sociales dicen, si lo dejas llorar, va a lograr dormir. Déjalo llorar en su cuna para que duerma. ¿Esto es cierto? Meter a un bebé en el cuarto, cerrarle la puerta y no verlo hasta el día siguiente dejándolo llorar toda la noche se me hace un poco cruel y yo no sería algo que recomendaría. ¿Qué artículos debemos de tener en casa para lograr el sueño de nuestros hijos? Unas buenas cortinas blackout son importantes para que puedas, digo hay resoluciones caseras, puedes pegar cartulinas o cosas así, pero oscuridad es bien importante porque ayuda a que se segregue la melatonina. Ruido blanco es otra de las cosas que ayudan mucho o white noise, puedes tener una maquinita, en el celular pone una lista Spotify, o sea no tiene que ser algo que a fuerzas te cueste dinero. Las horas que tiene que dormir nuestro bebé varían de acuerdo a su edad. El sueño de los recién nacidos es muy desordenado, pero conforme van creciendo, irán aumentando sus ciclos de sueño. Los primeros meses duermen más o menos la mitad en el día y la mitad en la noche, entonces un recién nacido probablemente entre 14 y 18 horas. ¿Cuál es la mejor posición para dormir a nuestros bebés, boca arriba o boca abajo? Boca arriba 100%, hay que ponerlos de esa forma, imagínate, cuando respiras con tapabocas sientes que a veces como que ya te empieza a faltar el aire, ese mismo efecto les pasa a los bebés cuando están boca abajo, empiezan a respirar su mismo aire que sacan, entonces la concentración de oxígeno empieza a bajar y ahí es cuando empiezan a ocurrir más accidentes como esto de la muerte de cuna. Pero de mamá a mamá, de Michelle a Michelle, ¿cuándo dormimos las mamás? Eso creo que es parte de la maternidad. Vuelves a descansar, eso definitivamente sí, cuando a partir de que cumplen cinco meses, seis y pueden dormir toda la noche, sí vuelves a descansar, pero con un nivel de alerta diferente al que no tenías antes. No, 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 no. El tema es muy importante, uno de los más solicitados en las redes sociales, así que gracias por compartir eso, Michelle.